Corte Suprema de Justicia, señores miembros del Consejo de la Magistratura, señor director de la Escuela Judicial, don Isabelino Galeano, doctor Ramón Echeverría, presidente en ejercicio de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, doctora Claudelina Corbalán, fiscal delegada de Ciudad del Este, señor presidente, autoridades, académicos y funcionarios del Consejo de la Magistratura y de la Escuela Judicial, invitados especiales, egresados de la promoción número 18 de la Escuela Judicial de Ciudad del Este, señoras y señores, hubo un tiempo, especialmente en la primera mitad del siglo pasado, en que los ilustres intelectuales de nuestro país eran abogados y no tenían ese prestigio solamente por haber concluido una de las pocas carreras universitarias que existían en aquel entonces, sino porque se movían impulsados por ese fuego interior que invitaba casi irrefrenablemente a seguir leyendo durante horas. Más allá de los obligados libros de textos, abrían la mente a otros mundos, a la imaginación y a la creatividad. Traspusieron las fronteras del derecho para incursionar en narrativas, poesías, historia, sociología y periodismo y naturalmente casi nadie permaneció inmune al llamado tentador de esa actividad que todo lo envuelve, la política. Así tuvimos brillantes congresistas, ministros y hasta presidentes de la República, todos con el rótulo de esta profesión que hoy debemos revalorizar con carácter, conocimiento y honestidad para devolverle el brillo de aquellos años luminosos, en que el debate era un arma cargada de ideas y no de insultos, en que el respeto a la inteligencia del adversario tenía la solemnidad de los caballeros. Otros llevaron ese mismo brillo al poder judicial, en que la capacidad, la integridad y la predisposición al trabajo eran los únicos e insalvables requisitos para ocupar los cargos. Quizás el más emblemático de aquellos intelectuales fue el doctor Blas Garay, por la temprana edad en que murió, quedando inconclusa una obra que se avizoraba monumental. Terminó la carrera de derecho en tres años con una tesis doctoral sobre la Junta Superior Gubernativa. Viajó en misión oficial a España y en los archivos de Sevilla sustentó la legitimidad de nuestras posesiones sobre el Chaco para una defensa por la vía diplomática. Publicó tres libros de historia. A su regreso en 1897, fundó el diario La Prensa, que según alguno de sus biógrafos, fue un látigo restallante sobre la espalda de los funcionarios corruptos. Cuando fue asesinado, apenas tenía 26 años. Hice esta introducción para recordar la grandeza de nuestro pasado a manera de relato, porque a veces es la forma más eficiente de aprender. Aprender para ser mejores profesionales. Aprender que el derecho es nuestra herramienta principal, pero que existen otros horizontes abiertos por descubrir y que pueden contribuir para enriquecer nuestra carrera con un alto componente intelectual. Hoy que el conocimiento ha alcanzado niveles extraordinarios de expansión, ya no tenemos excusas para no seguir formándonos durante toda la vida. Esa es la gran apuesta, apreciadas graduadas y apreciados graduados. Superar los límites del aula para seguir alimentando el talento con un bagaje cultural que nos permita ejercer los cargos con demostrada solvencia, con autonomía moral y responsabilidad por los resultados. Estos son los tres pilares tradicionales de la idoneidad. Las líneas iniciales quieren ser una lección significativa para que aprendamos de nuestros mayores el valor de la virtud. Esa disposición habitual para hacer el bien. Que hacer lo correcto fluya naturalmente de nosotros. Así iremos edificando esa paz social que es una de las finalidades esenciales de la democracia. Como suelo decir en otros actos similares, nosotros somos partes sustantivas del Estado y ese protagonismo debemos asumir con responsabilidad. En su conocido libro La Política, Aristóteles nos explica con claridad que la justicia es una necesidad imperiosa y la base de la sociedad porque el derecho es la regla que organiza la asociación política o Estado y el derecho consiste en el discernimiento de lo justo y de lo injusto. Tremendo compromiso ante la ciudadanía. Por eso la Escuela Judicial ha reforzado su pretensión de constituirse en una verdadera escuela cultivadora de valores. Valores que hoy son menospreciados por esa corriente relativista para la cual todo es desechable, negociable y efímero. Nosotros seguimos creyendo firmemente que la verdad, el bien y lo justo forman parte de esa arquitectura que nos ayudará a vivir en una sociedad pacificada por la justicia. La puesta en práctica de esos valores tiene la recompensa más preciada que deberíamos aspirar todos la tranquilidad de una conciencia que hizo lo correcto. Señoras y señores, a los eminentes catedráticos de la Escuela Judicial nuestra gratitud por compartir sus conocimientos, experiencias y sabiduría en un marco de respeto y tolerancia. A los funcionarios administrativos por hacer posible que todo transcurra con normalidad en la institución y a todo el equipo del directorio ejecutivo sin cuyo aporte difícilmente hubiéramos llegado al cumplimiento acabado de nuestros fines y objetivos. A los distinguidos graduados y apreciadas graduadas. Ciudad del Este es uno de los polos más formidables de desarrollo de nuestro país. Ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Se ha convertido en el destino elegido por prestigiosas universidades. Que sea también un alto faro de la cultura. Que esa generación de intelectuales que añoramos tenga aquí un nuevo nacimiento. Manos a la obra. Muchas gracias para todos. Hemos escuchado de esta manera el mensaje. Gracias.